Rubén, ¿cómo te va? Nicolás Minicini aquí. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días y buenos días a toda la audiencia y gracias por haberme contactado. No, la intención es conocer un poquito más acerca de lo que es el día y qué se está haciendo y qué no se haya hecho, porque me comentabas en la previa que en el año 72, cuando se estableció este día, un poco se sabía de los problemas ambientales que iban a venir. Sí, los problemas ambientales comenzaron a ser perceptibles primero en los países industrializados, es decir, de los que más destrocen el ambiente, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es decir, a la mitad del siglo XX. Como dos o tres décadas después, se empezó a organizar en el ámbito de las Naciones Unidas, un foro de debate del tema, digamos, que remató en la conferencia de Estocolmo, Suecia, en el año 1972, que la convocó las Naciones Unidas y a la que acudieron todos los países que están en las Naciones Unidas, que son casi todos los países del mundo, y el resultado de esa conferencia fue una declaración, la famosa declaración de Estocolmo, de más de 20 principios, donde el valor que tiene es que puso como un antes y un después en cuanto a información, o sea, dónde estábamos parados en relación al ambiente y ya detectó en ese año un gran deterioro ambiental en la biodiversidad, en la forestación, en la calidad de las aguas, en la calidad del aire, y fue muy importante, tan importante esa reunión y ese documento y sus consecuencias que se considera prácticamente que el derecho ambiental nació ese día y las Naciones Unidas, en el año 74, en conmemoración al día en que se reunió esa convención, que fue el 5 de junio de 1972, instauró el Día del Ambiente, del Medio Ambiente o del Ambiente, como se quiera decir. Sí, sí, sí. ¿Ya se hablaba del efecto invernadero en aquel entonces? No estaba muy diáfano, muy claro. Eso se lo comenzó a tener vigente, comenzó a tener, digamos, más percepción después. Primero fue el tema de la capa de ozono, hacia los 80, el deterioro de la capa de ozono. Y después comenzó a verse un crecimiento paulatino en grados 1, 2, 0 grados de la temperatura global de la Tierra, y ahí comenzaron, digamos, los estudios en mayor profundidad, y hoy, a no dudarlo, que el denominado cambio climático provocado por el llamado efecto invernadero, ese es uno de los principales preocupaciones. O sea, ya es innegable, por más que países como Estados Unidos, a través de su gobierno, lo hayan negado y se hayan retirado del protocolo de París, que iba a emprender una estrategia a nivel global para mitigar el cambio climático. Sí, sí, sí. Se ha llamado la atención lo que fue esa postura también de los Estados Unidos al respecto. Sí, sí, sí. ¿Cómo negar algo que por ahí es tan visible también? Es demasiado evidente, ya es tapar el sol con las manos. No hay mucha discusión científica pendiente sobre que el hombre ocasiona el cambio climático, que la actividad es llamada antropogénica, y tiene que ser revertido cuanto antes porque va a provocar efectos que tampoco están mensurados. O sea, no sabemos si no hemos cruzado ya la línea roja y vamos a provocar problemas, cataclismos ambientales imparables. Eso ni siquiera lo sabemos, eso es lo más grave. Ahora, Rubén, desde hace muchos años se sabe los problemas que se van a enfrentar, pero ¿en algo se mejoró? Se ha mejorado mucho. El tema es cuánto ha servido para retrotraer. O sea, por ejemplo, para que te des una idea, hasta donde yo sé, el tema del deterioro de la capa de ozono, que fue el primer problema que asumieron los países de manera coordinada, determinó algunos cambios efectivos. O sea, se modificó toda la industria de los clorofluorocarbonos, que básicamente pasa por los refrigeradores de las heladeras y otros aparatos más que usábamos tranquilamente con un gas que no sabíamos que estaba afectando la capa de ozono. Eso se fue eliminando a nivel global y es una de las estrategias más exitosas, pero aún así no hemos eliminado los agujeros en la capa de ozono. Se han reducido notablemente, lo que nos indica que tomamos la decisión a tiempo y que vamos en el buen camino hacia revertirlo. Pero, digamos, eso recién se averigua a muy largo plazo y sosteniendo determinadas acciones de manera constante, a veces hasta ciegas. En lo que respecta a los otros problemas, en lo que respecta al cambio climático, que es lo que más nos preocupa ahora, que es el paulatino ascenso de la temperatura planetaria, la verdad es que no se han logrado ninguno de los objetivos planteados en las convenciones internacionales. En la convención, una sola, digamos, hizo protocolo, que es la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que es retrotraer la temperatura global del planeta a niveles anteriores a la década del 80. Es que es más o menos bajar un grado, creo, un grado y medio. Eso no se ha logrado. En el protocolo de París, de hace dos años, que es el que se retiró después de los Estados Unidos, ese objetivo se lo había incluso maximizado, pero ha fracasado porque no hay coordinación planetaria para hacerlo a nivel de los gobiernos del mundo. Ahora decís un grado, y quizás suena poco un grado, pero bueno, ¿cuánto significa el hecho de que se pueda bajar, por ejemplo, un grado de lo que es la temperatura terrestre? Y modificar sustancialmente las locuras, entre comillas, que uno ve en el clima, es decir, tormentas excesivamente violentas, que se prolongue demasiado el verano, que haya cada vez menos frío. Muchísimas cosas se verían. Ya con un grado de diferencia habría cambios importantes. Exactamente, no soy meteorólogo, ni tengo exactamente los cálculos, pero ciertamente que un grado menos revertiría notablemente lo que estamos viendo, no inmediatamente. O sea, eso llevaría algunas décadas, pero ya se podría medir en el corto plazo. Ahora, en el país se ve una apuesta también a lo que es la energía limpia, la energía renovable, incluso la provincia de Neuquén lo ha hecho con parques eólicos, algunos están en construcción. Hay un proceso mundial, en realidad, en el que nosotros vamos siempre en el frugón de cola. La Argentina no es precisamente uno de los países más rápidos para reaccionar. Hay mucha relación con esto, ¿no? Sí, sí. El primer país latinoamericano que reaccionó al ambiente creando un organismo ambiental específico, paradójicamente, fue Argentina. En el año 74. Es una idea que trajo el general Perón cuando fue presidente por tercera vez del país. Él había vivido en Europa en el exilio y se daba cuenta del deterioro ambiental y trajo las ideas acá. O sea, en ese momento había sido revolucionario, pero quedó ahí. Quedó en el freezer, digamos, la evolución. Muchos países adelantaron acciones y la Argentina calcula que estuvo una ley general del ambiente recién a principios de los 2000, en el 2004, 2005. La ley 25.675, la llamada de presupuestos mínimos. O sea, llegamos bastante tarde respecto de 1972, no sé si te das cuenta. Sí, sí, claro. Y a nivel país tenemos otros problemas que son, por ejemplo, la coordinación de políticas. Nosotros somos un Estado federal con un Estado central y 24 jurisdicciones. 24 jurisdicciones, 23 provincias más la capital federal. Ese hecho de por sí ya es un impedimento para sostener acciones ambientales coordinadas. O sea, hay un organismo que se llama el Consejo Federal de Medio Ambiente que ha tomado medidas de unificación de normativas y de controles. Pero bueno, la efectividad es aún muy relativa. Esa es la verdad. Pero sí lo que hay es acciones parciales de determinadas provincias, unas de las cuales están más adelantadas que otras. Y uno de los objetivos más claros que se ve en Argentina en torno a la protección indirecta del ambiente es ir lentamente rotando lo que se llama la matriz energética. O sea, que es una tendencia mundial rotar desde el consumo de hidrocarburos fósiles, petróleo y gas, a el consumo de otras fuentes basadas, o sea, la producción de energía basada en otras fuentes renovables, de cómo sería la energía solar o la energía eólica o la geotérmica. Eso es lo que estamos viendo, que hemos escuchado que se han inaugurado recientemente parques eólicos, tema en el que estuve trabajando desde el Estado, yo soy funcionario del Estado, estuve hace un tiempo trabajando. Esa cuestión nos muestra, digamos, cierto grado de política que va en esa dirección y que en Neuquén está un poco más acentuada porque Neuquén es una provincia que en general toma la delantera dentro del concierto de las provincias, en esa materia. Claro. Una cosa es a nivel provincial o del gobierno, pero después, ¿qué pasa con los ciudadanos? Quizás es, bueno, es difícil todavía poder aplicar lo que es una energía renovable en una vivienda, también me imagino que por el tema costos. No sé cómo lo ves vos, cómo actúa el vecino. El proceso es muy simple. Primero es muy caro, luego es caro, y luego empieza a ser moderadamente accesible y después es masivo. Eso puede llevar 20, 30, 40 años. Calcula que recién en Argentina estamos, este año creo, se lanzó el primer auto comercializable, el primer automotor eléctrico, totalmente eléctrico. Había híbridos. Pero en Europa esto ya estamos hablando de que hace 6, 7 años ya está comenzando a ser normal. O sea, encima nosotros tenemos un desfasaje tecnológico por ser denominado país del tercer mundo. Claro. Pero digamos, la dirección es inexorable. O sea, si logramos sobrevivir al cambio climático, claro está, en unos, calculo 20, 30 años, la realidad, si vos y yo estuviéramos hablando como hoy, la realidad sería bastante distinta y en el buen sentido. O sea, mucho reemplazo de fósiles, autos eléctricos por todos lados, menos ruido, menos contaminación del aire. Sería así. El tema es que lleguemos a tiempo para que todas esas acciones permitan bajar ese famoso grado o más de temperatura. Bueno, te llamo el 5 de julio del 2050, Raúl. Llamame el 5 de julio del 2050 que yo voy a estar, yo voy a estar a 9 años de cumplir 100 años y vos vas a tener unos años menos que yo y probablemente hablemos si Dios lo quiere. Y si estamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Por último, te consulto, ¿ves conciencia en la ciudad? Me imagino que vas a estar atento a esto, ¿no? En los vecinos, en la... En mi vida. Claro. ¿Ves conciencia, digo, en el vecino, en el que está en la calle, del cuidado ambiental, de los papelitos, los tachos de basura? Depende de la zona, depende de la ciudad, depende de muchos factores, aunque yo soy optimista nato, consumado, realmente a veces me levanto muy optimista y veo que las cosas están bien y camino una cuadra y están mal. No, lo veo todavía a nivel cultura local, cercana a mí, lo veo contradictoria la cuestión, digamos, no hay una línea, no hay una conducta sostenida a nivel social, si bien yo creo que hemos cambiado muchísimo todos, pero los cambios básicamente es porque nos los han impuesto desde afuera, es decir, los productos que ya no se empaquetan igual, las condiciones en que nos suministran los servicios donde las empresas adoptan normas de ISO para poder tener procedimientos limpios, nos vienen de afuera impuestos y generalmente impuestos internacionalmente, porque no le queda otra al país que adoptarlo, pero no lo veo como algo que ha rebotado desde abajo hacia arriba a nivel de una presión social, ¿me entendés? Por ejemplo, los gobiernos han tomado muchas decisiones políticas realmente calamitosas para el ambiente y no ha habido mucha movilización que yo vea, ¿entiendes? Eso es lo que pasa. En cambio, ha habido movilizaciones en otros aspectos sociales como es la igualdad de género, la violencia contra las mujeres, pero no se la ve, el mismo nivel de movilización no se ve en el ambiente y es algo tanto o más importante a nivel sistémico. Sí, quizás lo último en movilización fue el tema de los ríos, aquí cuando se armó bastante polémica hace un par de años. Sí, sí, pero veamos qué resultados hubo y cómo prosiguió la movilización. El tema es lo sostenible. Claro, tal cual. Rubén, un placer charlar contigo, muy amable. Igualmente, y muchas gracias y muchos saludos para todos y buen día del ambiente es que tomemos conciencia, esta es nuestra casa común. Todavía tecnológicamente no hemos llegado a otra para vivir como para tener una alternativa y no vamos a llegar en las próximas décadas, así que nos tenemos que arreglar con lo que tenemos y cuidarlo. Tal cual. Muchísimas gracias Rubén, un placer. Adiós.